La diputada Cló, Sier Carrillo, diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional, aclaró en redes sociales que sí cree en la Guardia Nacional que propuso el gobierno de la Cuarta Transformación y reiteró que debe tener un mando civil. A mediados de noviembre la diputada Cló, Sier dijo sobre las reformas constitucionales que requiere la creación de la Guardia Nacional que sus compañeros de bancada no serían «levanta dedos» porque es anecesario construir un balance entre la actuación de las Fuerzas Armadas y la preocupación de las organizaciones sociales sobre la militarización. El pasado 20 de diciembre Tatiana Cló, Sier asistió a una junta con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras la cual señaló que durante la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no se planteó la Guardia Nacional con elementos ni mando militar. Seguimos platicando sobre la Guardia Nacional que queremos arroba alfonso durazopit.twitter.com barra ipf8inmuber Tatiana Cló, Sier arroba tatcló, Sier. December 20, 2018 Tatiana Cló, Sier detalló luego de la presentación del programa de seguridad que estaba «encantada con la estrategia porque es integral y busca resolver los problemas de raíz» pero aclaró «promueve la estrategia de paz con el ejército, cuando los números muestran lo contrario». La diputada señaló que no solo le preocupaba el tema sino que la mantenía ocupada porque sí quiere una Guardia Nacional pero no como la estamos planteando, y agregó que tampoco entendía e por qué la prisa de querer entrar a hacer estos cambios constitucionales. La diputada de Morena arroba tatcló, Sier criticó la integración de la Guardia Nacional con elementos y mando militar. No fue lo que se ofreció en campaña, aseguró. Pit.twitter.com barra 6 1 WDX 0 Y 8 FK, ruido en la red, arroba ruido en la red, December 18, 2018 Tras la declaración de Tatiana Cló, Sier la dirigente nacional de Morena, Jade Colpolensky, le pidió a la diputada mayor sensibilidad sobre la Guardia Nacional y le recordó que no es militante del partido. De todos modos acuérdense que no es de Morena, es independiente y seguramente seguirá con su opinión independiente, pero tendríamos que pedirle a Tatiana y otros legisladores sensibilidad por temas de seguridad que le urgen tanto al país. Hoy platiqué con arroba tatcló, Sier sobre sus objeciones a la iniciativa sobre Guardia Nacional. Creo que hay muchos argumentos válidos en su planteamiento. Ojalá que sean escuchados. Pit.twitter.com barra kaceutsu no kia, Hernán Gómez Bruera, arroba Hernán Gómez, December 21, 2018 A propósito de una balacera que se registró en el complejo Abcatún Alfa, una instalación de petróleos mexicanos, el usuario de Twitter Ignacio Hernández etiquetó a Tatiana Cló, Sier en su publicación para mencionarle que la Guardia Nacional hace muchísima falta y le pidió ayuda para que la propuesta sea aprobada por los legisladores. A la petición de Ignacio Hernández, la diputada morenista respondió, si creo en ella y no con mando militar permanente, SIC. Si creo en ella y no con mando militar permanente, Tatiana Cló, Sier, arroba tatcló, Sier. December 29, 2018 Con información de Sin Embargo, Político, Página 66, El Universal y Huffington Post, Foto, Margarito Pérez, R-T-A-N-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.